Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo una aplicación que sirve para crear SSH para las aplicaciones como HTTP Injector, entre otras. Así que, observen el nombre que voy a poner en el buscador de la PlayStory. Y le dan buscar. Acá les va a aparecer varias y se van por el que tiene SSH VPN. Es esta, lo instalan y le dan abrir. Esta es la interfaz que tiene. Acá están todas las páginas que son muy buenas para crear las SSH. Aquí están todas las páginas. A la par están las VPNs que podemos crear. Aquí están las páginas para crear las VPNs. Acá tenemos las opciones y acerca de la aplicación. Acá tenemos un chequeador de proxy, un PIN, entre otras cosas. Vamos a crear un SSH para ver qué tal va la aplicación. Acá tenemos entre los países o la locación del servidor SSH. Vamos a escoger Europa, Nertelandia, de 7 días, generar link. Esperamos crear SSH y esperamos a que cargue. Ojo, para que cargue tienen que tener internet. Acá vamos a crear la SSH. Acá está ya DNL, Nertelandia, de 7 días. Vamos a darle. Esperamos que cargue, ya ha cargado. Acá está para colocar el nombre. Vamos a colocar un nombre. Cualquier nombre. La contraseña igual. Y le vamos a dar en crear. Me dice que ya he creado una. Y es cierto, ya he creado una. Hay que probar con el de 3 días. Y vamos a hacer lo mismo. Esta sí creo que va a agarrar. La contraseña, lo básico. Una contraseña que se acuerden. Y en create. Y me dice igual. Pero se la recomiendo esta aplicación. Para regresar su holedad en la casita. Y bueno, acá estamos otra vez en la aplicación. Y se la recomiendo. Compartan este video. Suscríbanse los que quieren ser parte de esta comunidad. Y nos vemos hasta el próximo video.